Ahora que cumpliste tu capricho, ¿qué más quieres? Tanta falta te hacía, tú he servido estás Seguro que te sientes en verdad el rey del mundo A menta, a fresa, a que te estupo mi amor Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume que me fui Demasiado fácil para ti Así que estaba solo en este mundo, qué inocente Quien te enseñó ese truco, lo aprendiste bien Y ahora que ganaste el primer premio, ¿qué te sientes? Pena, dicha, y ahora quien te hace feliz Fui demasiado fácil para ti Fui demasiado ilusa, intenté casarte Y fui demasiado fácil para ti Amor, goza de tu triunfo y presume que me fui Demasiado fácil para ti Para ti Gracias, gracias, con permiso Tres lugares a salvo Solo tres Y una tarjeta El público ha votado Y la audiencia dice que el próximo participante a salvo A quien quieren ver cantar Es Es Y